Ceviche peruano de noche o de día pone la alegría cuando en tu mes está, ay, ay, ay. Ceviche peruano de noche o de día pone la alegría cuando en tu mes está, ay, ay, ay. Hola amigos, les saluda Rosa Luz, la voz morena del Perú, en un programa descentralizado de Ayayay, Perú de pura cepa, aquí desde las instalaciones de la gran cevichería, Pisis, pasión por la gastronomía marina, Pisis, la catedral del ceviche, nuestro plato bandera que ya está nominado para Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y el mejor ceviche de todo San Juan de Lurigancho está aquí en Pisis. Hoy estamos con la secuencia Una Cita con el Tarot, y para ello nos acompaña la gran tarotista de talla internacional, Zulú, Chile, Tarot, USA. Así que le doy el pase para conversar con ella en esta secuencia de Ayayay, Perú, valga la redundancia, Una Cita con el Tarot. Vamos a hablar sobre las predicciones, estamos ya a dos días de las elecciones y vamos a ver cómo percibe Zulú al pueblo peruano ante estas elecciones extraordinarias que se van a llevar a cabo este domingo 26. Muy buenas tardes, Zulú. Cuéntamelo todo y exagera. Buenas tardes, público de Ayayay. Perú. De Ayayay, Perú de pura cepa. Hola, estamos aquí en Pisis, en el restaurante Pisis, y vamos a ver qué percepción tiene el público acerca de las elecciones el día de mañana. Vamos a cortar, Rosaluz, por favor, parte en tres. Vamos a cortar, mi dieta pasa a un lado, porque aquí en Pisis también hay dieta, y mi dieta no la rompo, así venga Pisis la mantengo. Ayayay, estamos cortando en tres. ¿Listo, Zulú? Uno, dos o tres. Bueno, a la tercera va a la vencida. Queremos un congreso nuevo, renovado, transparente, con ética, con valores. Vamos a la tercera va a la vencida. Y ahí, y ahí. La tercera. Mira, hay mucha esperanza en la gente peruana, un cambio. Va a haber un cambio de todas maneras. Hay una indecisión por quién votar, por quién no votar. Sin embargo, van a haber buenos cambios y nuevas sorpresas. Van a haber mujeres líderes. Ayayay. Y va a haber mejoría en las cuestiones de toma de decisiones en el congreso. Va a ser un congreso mejor, pero van a haber cambios. No solo cambios ahora que se vota por alguien nuevo, sino que van a haber salidas e ingresos. Veo movimientos y cambios. O sea, hay renovación. Hay renovación. ¿Cuáles son las cartas que acá, en este grupo de cartas, pueden mostrar alguna de las que esté dando ese pie? Mira, la gente está muy esperanzada, que es el mundo, en que haya un cambio. Hay un cambio, que basta de corrupción, ya estamos todos cansados. La gente está esperanzada en que todo cambie. Y va a haber un cambio. Y va a haber un cambio. Sin embargo, va a haber una notoriedad en el campo femenino. Van a haber nuevos lanzamientos, buenas líderes en el campo femenino. Sin embargo, algunas de las personas que van a ingresar, ingresan por algunos momentos y después también se van. ¿Ingresan y se van? ¿Se van porque seguimos con la misma jarana de antes o se van por decisión propia? No, se van por la jarana de antes. Por la jarana de antes, la jarana de los desvalores. Sí, ahora todos van a estar más chequeados. Eso es bueno, eso es bueno para el avance del país. Va a haber más chequeo en general. Qué interesante que nos digan que más mujeres van a estar en la palestra, ¿no? Sí, sale un avance femenino que va a traer mejoría en nuestro país. ¿Qué más nos puedes decir acerca de estas elecciones que se van a llevar el día domingo 26 de enero? A ver, ¿qué nos puede decir el tarot sobre estas elecciones? ¿Qué es lo que espera el pueblo? ¿Qué cambios se espera? A ver, tres cartas. Tres cartas. A ver, vamos a la primera. A la número dos también porque estamos en el 2020. Y de nuevo la última porque los últimos serán los primeros. Vamos a ver qué pasa. Mira, la mayoría quiere de todas maneras que el congreso anterior se vaya, haya una renovación. De hecho. Eso es lo que quiere la mayoría porque sale el loco que indica salida, que la gente se vaya, que la gente se vaya. Sin embargo, quieren que haya un equilibrio, gente equilibrada y no se sabe por quién votar. Sin embargo, va a haber mejorías en las personas que ingresen. ¿Y esa carta es...? Poco a poco, el colgado es de esperar, poco a poco se va a ir equilibrando, reacomodando todo el congreso porque va a haber más vigilancia. Más chequeo, más chequeo. Más chequeo y transparencia. Y transparencia, sobre todo, que es lo que queremos. Entonces, ahí quedamos, Zulú, o algo más que quieras hacer como consejera, porque al final el tarot, la tarotista, el tarotista es un consejero espiritual, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos recomienda el tarot en general para este domingo 26? ¿Una carta? Una carta. Vamos en medio. En general para el Perú, para todos. ¿Qué nos recomienda? Que nos unamos y tengamos fuerzas, fuerzas de querer un cambio positivo, fuerzas de unirnos, mente positiva, de que el cambio que queremos sí se puede lograr. ¿Eso lo dice...? Eso lo dice la fuerza. La fuerza. Esa carta es la carta de la fuerza. De la fuerza. De todos unidos sí podemos lograr el cambio que queremos en el congreso. Sí se va a poder lograr. Poco a poco va a lograrse el cambio que desea la población peruana. Con esfuerzo y con apoyo femenino. La carta de la fuerza, si vemos, es una mujer con un león, representa la mujer empoderada. Bien, amigos, esta ha sido una secuencia extraordinaria de Ayayay Perú de pura cepa desde las instalaciones de la cevichería-restaurante Pisis. Pasión por la gastronomía marina, pasión por nuestro plato bandera el ceviche. Y yo me despido diciéndoles así. Peruanos, si hay valores, no cometamos errores. Sembremos en nuestros hijos lo importantes que estos son. Peruanos quiere a tu patria, impulsala a surgir. Si amas a tus hijos, es hora de empezar. Peruanos, tuya es la obra, la debes realizar. Este 26 vota con inteligencia, conciencia y mucha sapiencia. No repitamos lo ya pasado, porque ya lo pasado, pasado y pisado. Estamos en el 2020. Un año a todo a ganador. Y tenemos que llevarlo así. De ti, de ti, depende. No votes en blanco, no votes viciado. Porque con eso, solamente vas a contribuir que el pasado vuelva. Vota. Vota como tienes que votar. Y si no sabes por quién votar, vota igual. Ayayay Perú de pura cepa. Con Zulú en la secuencia, una cita con el tarot. Zulú Tarot, Chile Perú USA. Gracias. Rosa Luz, la voz morena del Perú. Ayayay. Nos vemos.